Música Toda la máquina que ha innovado el hombre, la primera y la segunda revolución industrial, han tenido que ver con la ayuda a la moción, al movimiento del hombre. Lo que tiene de único esta tercera revolución industrial, la digital, es que las máquinas, hace 70, 80 años, empezaron a ayudar al hombre con su músculo más importante, que es nuestro cerebro. De forma que las máquinas nos permiten recordar la información, entenderla, transportarla y accederla de una forma radicalmente distinta. Música Hace relativamente poco, por ese desarrollo tan rápido que se está dando en las nuevas tecnologías, los ordenadores empiezan a recibir órdenes un poco más sofisticadas, un poco más difíciles hasta ahora para las máquinas, pero que son fundamentales y la esencia del cambio que está viniendo, de la inteligencia artificial. Ahora los algoritmos que dan órdenes a las máquinas, que gestionan a las máquinas, están ya preparados para no tener tanta instrucción perfectamente detallada, para poder reaccionar a imprevistos, para poder comportarse, en definitiva, como nos comportamos nosotros, que es con decisiones probabilísticas, algoritmos probabilísticos. Esto nos impone una necesidad muy fuerte de formación continua, de entender lo que está sucediendo y de imponernos unas dinámicas de trabajo muy fuertes. Tenemos que dedicarle, yo incluido, muchísimo tiempo, muchísimos recursos, primero entender lo que está sucediendo, segundo ver cómo nos afecta a nosotros como profesionales y a nuestras empresas como modelo de negocio y luego tomar decisiones para adaptarse a este cambio. Se tiene que convertir no en una opción laboral, sino en una opción de vida muchas veces, en una obsesión para poder afrontar todo lo que viene. Las empresas pequeñitas, las pymes y las micropymes, que son aquellas que, bueno, yo creo que tienen un estado más incipiente y que se tienen que subir al carro de la transformación digital lo antes posible para no perderlo. Entonces es importante adaptarse a los nuevos tiempos, a la nueva era digital, al nuevo cliente digital, a las experiencias que exige ese cliente digital y también es importante plantearte el propio modelo de negocio de las empresas. Muchas veces se tiende a confundir la digitalización con la transformación digital. La parte más optimista, que esta yo creo que es a la que afecta más a los jóvenes actualmente, y es que la transformación digital es una oportunidad. Es una oportunidad para la creación de nuevos modelos de negocio basándose en las nuevas experiencias que demandan los clientes digitales.